¿Qué tal madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. Empecemos. Vale, vale gente, vamos con la última hora del Real Madrid. Gente, por fin se acabó este parón de selecciones pesado que nos pones nervioso a todos porque pensamos de que en cualquier momento se nos lesiona Bellingham, Rodrigo, Chuamenío, Camavinga. El parón de selecciones indeseable, por lo menos para mí es indeseable. Sí, que muy bonito ver jugar a Francia, sí, que muy bonito ver a Inglaterra, que Bellingham metió gol, por cierto, de que le dieron el MVP del partido, qué grande, Jude. Pero, por favor, este parón de selecciones en medio de la liga a nadie le gusta. ¿A ti te gusta? A mí no me gusta. Yo quiero ver al Madrid, importa un carajo lo que haga Inglaterra o Francia, en serio, lo siento mucho. Y encima, encima se arriesga tanto los jugadores. Pero bueno, vamos con Madrid. Aquí Chuamení, ¿vale? Chuamení, luego de que terminara los partidos de Francia, fue el único jugador que ya ha regresado a la ciudad deportiva Valdebebas, ¿vale? Tras el parón. Es el único jugador que ya regresó, si acaba de jugar contra Alemania. Y ya regresó, ya está en Valdebebas. Se ha ejercitado hoy, en el interior de las instalaciones. Madre mía, Chuamení. Chuamení, ejemplo a seguir. Como lo quiero, nuestro pivot. El mejor pivot defensivo del mundo. Y si no, desmiéntemelo, coño. Vamos. El mejor. A ver, también Chuamení habló en una interview. Y Chuamení dijo, siempre que llego a los entrenamientos y veo esas grandes letras del Real Madrid, me digo a mí mismo, lo he conseguido. He logrado el cometido. Lo he logrado. O sea, prácticamente Chuamení dice, como dicen los gamers, me he pasado el juego. O sea, estoy en el Madrid. O sea, es que el Madrid es el club más grande del mundo, en la realidad. Chuamení es increíble, me encanta. A ver, ¿cómo le fue a Francia en estas eliminatorias? Vamos a ver cómo le fue a Francia, porque, bueno, Francia, pues, están nuestros dos madridistas. Está Camavinga y está Chuamení. A ver, bueno, goles, Mbappé, goleador. Hay que decir las cosas como son. Mbappé, goleador. Cuatro goles, asistencias. El máximo goleador fue Mbappé. O sea, ahí está. Goles, cuatro Mbappé. Uno Griezmann, uno Chuamení. Asistencias, dos Mbappé, líder también. Kingsley Coman y Chuamení. Goles y asistencias, Mbappé y Chuamení. Pero Mbappé, líder también, seis. Madre mía. Puntuación, madre mía. Mbappé, líder también, ocho punto cuarenta y cinco. Chuamení, el segundo mejor del equipo, ocho punto cuarenta y uno. ¿Vale? Goles en noventa. Mbappé, otra vez líder, cero punto ochenta. Pavard, cero punto cincuenta y dos. Goles esperados, otra vez Mbappé, líder, cuatro punto dos, tal, tal, tal. Ahora vamos a ver más. Goles por noventa. Otra vez Mbappé, liderando. Goles esperados de acuerdo con lo previsto. Mbappé, liderando. Tiros a puerta por noventa. Mbappé, liderando. Madre mía, Mbappé. Tiros por noventa. Mbappé también. A ver, pases precisos por noventa. Eduardo Camavinga. Noventa y uno punto nueve por ciento de precisión de pases. Y el segundo hecho, Chamení, noventa y un por ciento de precisión de pases. Nuestros madridistas estuvieron genial en Francia. Grandes oportunidades creadas. Teo Hernández y Mbappé. Es que Mbappé es tan bueno, coño. Me da rabia. En fin. Dembélé, el máximo asistidor, el máximo regateador. Dembélé. Y bueno, Chamení, grandes oportunidades perdidas. Hasta Mbappé también sale ahí. Y Chamení, dos. Entradas realizadas. El que más entradas ha hecho es Eduardo Camavinga y Chamení. 2.3 Camavinga, 1.5 Chamení. Ahí está. Camavinga estuvo muy destacado en esto. Intersecciones por noventa. Chamení y Camavinga. Los líderes de intersecciones. Bueno, ahí están. Están destacando. Posesión ganada en el tercio ofensivo por noventa. Mbappé, líder 1.4 Camavinga y Chamení. Ahí está. Madre mía. ¿Qué opinan sobre esto, gente? En Francia estuvo bien. Bueno, vamos con Ancelotti. El Real Madrid tendrá seis partidos en 16 días. Carlo Ancelotti utilizará más el banquillo en este periodo. Y dependerá más de jugadores como Kroos, Nacho, Lucas Vásquez, Modric, José Lu y Brahim Díaz. Seis partidos en 16 días. Está bien. Vamos a ver mucho Madrid. Yo estoy feliz. Vamos a ver mucho el Madrid. Yo estoy feliz, en serio. A ver, Gareth Bale habló sobre Jude Bellingham. En una entrevista, en esa entrevista en realidad, ¿vale? No la pongo porque tiene más copyright y derechos de autor y me cierra en el canal. Prácticamente lo que dijo resumido Gareth. Gareth dijo sobre Bellingham. Sí, Bellingham es un potencial ganador del Balón de Oro. El cielo es su límite. Si lo dice Gareth Bale, por favor, todo el mundo calladito y se queda escuchando a Don Gareth, ¿vale? Se queda escuchando a Don Gareth que él es palabra autorizada. ¿Ok? Ok, ahí está. Ok, vamos con noticia de... Con noticia de Bernabéu Digital, ¿vale? Aquí. Solo una gran oferta podría separar a Alfonso Davies del Real Madrid. El lateral canadiense tiene muchísimas posibilidades de recalar en el conjunto madridista la próxima temporada. La situación es muy optimista. Alfonso Davies ya es el embapé de los laterales del Madrid. Después de tener a Roberto Carlos y Marcelo, el club merengue cree que el canadiense cumple con todos los requisitos para ser el dueño del carril zurdo. Parece que lleva toda la vida en la máxima élite del fútbol, pero solo tiene 22 años. Ese es uno de los motivos por los que el club está pensando seriamente acometer su fichaje en 2024, ¿vale? La gran oferta del Bayern. Es que el Bayern está ofertándole a David que se quede, pero David no se quiere quedar, ¿vale? Entonces, acorde a la información del periodista alemán Sport1, Kerry Kau, las negociaciones entre Bayern y el agente de Davies están totalmente paradas, congeladas. Esta revelación coincide por la compartida por el diario Bild. Todos los medios de Alemania coinciden en que Davies tiene muchas posibilidades de jugar en el Real Madrid en 2024. Eso sí, hay una posibilidad de que la situación cambie. Kerry Kau confirma que el Bayern Múnich existe la posibilidad de presentar una gran oferta a la gente del lateral, tanto en términos deportivos como, sobre todo, económicos. Creen que es el mejor lateral izquierdo del mundo, y lo es, y harán lo posible por extender el contrato más allá del 2025. Si la oferta es adecuada, Alfonso podría dejar atrás el interés del Real Madrid, aunque el optimismo del club es más que razonable. Bueno, yo les digo una cosa, si Davies quiere jugar en el Madrid, tiene que hacer lo que Mbappé no hizo, ¿vale? Dar ese guiño, pero el de verdad, como Chuamení y como Bellingham lo hicieron, ¿vale? Eso es lo que tiene que hacer Davies. Un saludo madridistas a la muerte, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y darle por favor a la campana de notificaciones para que le lleguen todos los videos muy importantes. Nos vemos en otro video más tarde. Vale, vale, madridistas hasta la muerte, los invito a Pro Jersey Shop para que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores, camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran, por si quieren tener. Pero aquí está, está la de Quisiano Ronaldo, del Al Nacer, si también quieren comprarla, está aquí. Los precios son buenísimos, son camisetas baratas, pero la calidad es increíble. Y la verdad es que los comentarios son espectaculares. La gente le pone 5 estrellas a las camisetas y a todo. Es que les voy a mostrar, miren. 4.9 de calificación, una calificación perfecta. De 141 reviews, 4.91 de calificación. Es espectacular. Y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad. O sea, son buenísimas, pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código JorgeGhost. O sea, Jorge G-H-O-S-T. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código. Meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí, aportan al canal. Y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares. Y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también. O les gusta, no sé, otro equipo. Pueden comprarla. La del Madrid es la principal, obviamente. Y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está. Aquí también está la otra camiseta del Madrid. Tiene espectacular la calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita. Y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es Jorge G-H-O-S-T. Jorge G-H-O-S-T. Juego de fantasma, ¿no? Jorge G-H-O-S-T pegado. Y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes. Y cualquier duda, comentan. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos. Si eres un madridista hasta la muerte.